Corazón, mi corazón Perdóname por haberte abandonado No te he escuchado Estás cansado, tan cansado En esta guerra lo hemos dado todo Y seguimos solos Mi corazón Y sí, yo sé que te he fallado Estás tan lastimado No era lo planeado Y sí, perdóname lo admito Estás tan confundido Ha sido mi delito Corazón Ya déjalo ir No es bueno aferrarse y volver a sufrir Por favor, olvida el rencor De hoy en adelante Estaremos mejor Corazón Por favor Dile adiós Y sí, yo sé que te he fallado Corazón Estás tan lastimado No era lo planeado No era lo planeado Y sí, perdóname lo admito Estás tan confundido Estás tan confundido No es bueno aferrarse y volver a sufrir Por favor Por favor Perdida el rencor De hoy en adelante Estaremos mejor Corazón Por favor Dile adiós Dile adiós Dile adiós Gracias.